La primera dama Verónica Alcocer enviará al gobierno Petro a la coronación del rey Carlos III. El rey Carlos III, el hijo de la reina Isabel y quien la sucederá en el trono tras su fallecimiento el 8 de septiembre de 2022, será coronado este 6 de mayo. Al evento que, sin duda, estará en el foco internacional, asistirá a delegaciones de todos los países que han tenido relaciones con Inglaterra, entre ellos Colombia. Desde el gobierno de Gustavo Petro, la representación requerrá la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, quien viajará desde la próxima semana al Reino Unido y asistirá a la abadía de Westminster, el edificio religioso más importante de Londres, donde se llevará a cabo el acto protocolario. Ese día también portará la corona la reina consorte Camila Parker. De momento está confirmado el viaje de Alcocer a la posesión, pero no se descarta que con ella viaje el canciller de Colombia, Álvaro Leyva. Recordemos que ambos hicieron parte de la comitiva que acompañó a la familia real en las exequias de Isabel II. Se desconoce al menos por ahora si la primera dama, quien lucirá un vestido de colores pasteles, asistirá exclusivamente a la posesión o si acompañará a la familia real los tres días de ceremonia. El día central habrá un almuerzo nacional donde asistirán las delegaciones de los países saliados comercialmente. También un concierto del cantante británico Ollie Nourse, el artista estadounidense Lionel Richie y el grupo de pot inglés Tate Tat. De igual manera se realizarán varios desfiles después del 6 de mayo por las calles de Londres en honor al rey. Al coser se ha ganado un espacio en el interior del gobierno y ha representado al país en varios escenarios internacionales donde su esposo, Gustavo Petro, no ha logrado hacer presencia. Entre ellos una visita privada al papa Francisco en el Vaticano, un encuentro religioso que despertó las especulaciones de la oposición que coincidió en que hacía campaña presidencial para suceder a su esposo en el 2026. Los ruidos de una posible aspiración no han sido desmentidos ni conformados por Al coser.